Hay estándares, ¿cierto? Hay estándares. El IQ en los niños. Así es. ¿Eso es relevante en el desarrollo o solo son... De hecho, como había comentado, los niños son bastante moldeables. Entonces, si usted encuentra un IQ bajo en la casa, si es con un colega para que le ayude, este IQ puede cambiar, puede ir subiendo. Es por eso que el ministerio está queriendo implementar de que en el control del niño sano también incorporemos para poder recuperar a estos niños que tienen un índice de un coeficiente intelectual bajo, para poder recuperarlos y poder reinsertar a la sociedad. O sea, la parte de desarrollo psicomotor, seremos bien honestos, colegas, no lo hacemos. No lo hacemos. Y en el carnet, en los carnets de vacuna, a los antiguitos que hay, solo están mencionados unos cuantos ítems que están impresos, pero seremos honestos, no los evaluamos a gran detalle. Entonces, se ha debido notar de que hay bastantes niños que tienen problemas de retraso. Entonces, hay que tratar de recuperarlos y eso justamente va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida o mejorarles la calidad de vida a estos niños, mejorarles el aprendizaje, mejorarles el acceso a las escuelas, mejorar la educación, mejorar sus expectativas al futuro, de las metas que se puedan trazar y así nuestro país tiene que salir adelante de este subdesarrollo. No seguir retrasados y esperar a que todo nos caiga de ayudas y decir, no, Bolivia es subdesarrollada y bueno, nos acordamos, viviremos en ese tipo de país y no hagamos más nada. O sea, una opinión personal es que Bolivia es gente de poco esfuerzo. Así es, doctor. De todos modos, doctor, muchas gracias, doctor, por el incentivo y tiene razón. Gracias, doctor. Estuvo muy bonita la clase. Un placer. Que les vaya muy bien. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios, preguntas, que tengan una buena tarde hasta el día domingo. Les deseo un gran fin de semana. Gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. 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 Gracias.